Se acerca el final de 2021 y el inicio de 2022. Y en arcanos.com te ofrecemos lo que nadie. Ingresa a nuestro sitio web, ubica este enlace, rituales fin de año 2022, y encontrarás no 5 ni 10 como ofrecen otros, sino 30 poderosos rituales para recibir el nuevo año 2022. Todos muy sencillos, con elementos fáciles de conseguir o que ya tienes en casa. Todo está explicado aquí, que necesitas, que hacer, para atraer el amor, dinero, prosperidad, para tu negocio, tu familia, tu profesión, tu empleo, todo lo que tú quieras. 30 poderosos rituales para recibir el año nuevo 2022. Solamente en arcanos.com Si estás viendo este video en YouTube, en este momento aparece en la esquina superior derecha el enlace respectivo. Púlsalo para ver los rituales. Si estás en cualquier otra red social, lee la descripción de este video. Ahí está el enlace. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!